Mañana, vamos, vamos, vamos. 9.42, hay que cambiar esta música de manera inmediata. Sí, coincido, ya me pliego. Yo me voy a ocupar. Al pedirme a Capri me voy a... Algo más arriba, ¿no? Algo un poquito más. Sí, alguien que cante algo. Sí, sí, letra, le falta letra. Vamos a pedir al doctor Nelson Castro, que es un gran músico. Perdón, perdón, perdón. Buen día, Nelson. Bella mañana, querido. Dijiste antes de irme a dónde? A Capri. ¿Cómo, cómo? Vamos, perdón, 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 porque el otro día me dieron con un... Ay, 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 ay. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque el viernes me pidieron asilo político. ¿Asilo político? ¿En la isla de Capri? No, en la embajada de Italia. Ah, ah, ah. ¿Pero te están por meter el sopre? No, porque estoy siendo perseguido. Ah, sigue el tema. Estoy excomulgado. Esto lo tenemos que ver en Fopea, querido. Claro, y buena depa, ¿no? Sí, exacto. Adepa, ahora el ciudadano. Estoy excomulgado, perseguido. ¿Por quién? Por todo el mundo. El círculo rojo. Por todo el mundo. Por supuesto. Por todo el mundo. ¿Por quién? Por todo el mundo. ¿De qué te acusas, Marcelo? De todo. Ah, perfecto. Y yo ya me juzgaron, acá me condenaron. Muy diferente. No, vos lo contaste, ¿cierto? Sí, bien. Pero pensé que eso escaló, digamos. No, bueno, bueno, pasa que me condenaron al destierro. La gente se despega. El destierro es una condena bíblica. No, no, lo sé, lo tengo claro. Dramática. Pero te vas a ir a la embajada de Italia. A pedir asilo. Claro. En mi condición de... ¿Italiano? No, de italiano no, de descendiente italiano. Bueno, sonido de italiano. Y de gran difusor de la italianidad. Exactamente. Y aparte tengo un título de Cavalieri de la República. Qué fuerte. Ay, ay, ay. Entonces... Sí, el Cavalieri, como Berlusconi. Voy a pedir asilo en la embajada el viernes, porque antes no pude, estoy complicado. Ah, bueno. Tengo mucho que hacer. Tengo que dejar algunas cosas ordenadas. Pero digo, lo tenemos a Nelson en Ucrania, a vos en Capri. Y cuando llegue a la embajada, lo hicimos con Claudio Sin, yo entro el viernes a la embajada, toco el timbre y me abren la puerta. Eh, señores, los cobardes, ¿qué tal? Me van a dejarnos entrar. Los cobardes. Adentro, los cobardes. Entonces, cuando piso la embajada, digo, tengo que decir una cosa que me dijo Claudio, y ahora me olvidé. Ah, una palabra clave. Sí. Tipo una contraseña. Estoy... Ya está lo tuyo. Ahí suena el himno, mirá. Exacto. Ahí suena el himno. Exacto. Ahí suena la heredad del municipio, se chinza la testa, cobe la victoria. Por ejemplo, hoy no me invitaron al almuerzo del SISIP. Exacto. Antes me invitaban. Ah, SISIP, sí. No me invitan más. Sí, que va a estar Macri, que va a estar Larreta. Antes me invitaban, no me invitan más. Sí, claro. ¿Y el de la SISIP? El de la SISIP, no. Sí, sigo siendo miembro de la Academia de Nación de Periodismo, que tuvimos una reunión de las 12. Menos mal. De ahí aún no fui expulsado. Todavía. 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 Porque entiendo que el presidente de la Academia me protege. Joaquín. Joaquín Manuel de Zona. Menos mal. Creo, creo. Qué bueno contar con la protección de Joaquín. Menos mal. No, si Joaquín te protege, estás bien. Pero... Quién pudiera, ¿no? Qué sé yo. Joaquín es del Círculo Rojo. Más alanchito. Lo rayaste a Joaquín. El contrario. El contrario. Estoy destacando a Joaquín. Quién pudiera. No, no. Está bien. No, perfecto. Yo pertenezco a la Academia de Periodismo. Dejé de pertenecer al Círculo Rojo. Sí. Los medios me persiguen. Estás un poquito... Me peleé con Clarín. No. Estás en el horno. No. Tengo más enemigo que antes. Creo que por eso la pelea entre Larreta y Macri no te sorprende. No sé. Ya ha visto cosas peor. Ya ha habido tantas cosas. Ha habido cosas mucho peor. Hoy quiénes serían tus aliados, Marcelo. ¿Dónde te encontrarás protegido? Nadie. Nosotros, Marcelo. Nosotros somos aliados. Qué sé yo. ¿Cómo qué sé yo? ¿Cómo estamos acá? Willy. Willy es tu aliado. Bueno, Willy. Willy anda de amigote con este otro. Con el amiguito Chuchichía con la Hortel. ¿Con quién? ¿Qué? Nos excluyeron de la foto. Entro a la embajada. Ahí van a vibrar. Me declaro asilado político, como perseguido, como prófugo. Y ahí pido un salvoconducto. Ok. Directo a Capri. A Capri. Solo, vos solo. Solo. Vos y Laura. No, no, Laura no. Ah, no, tampoco. No, no, sí. La abandonó vos solo. Justamente lo que va a pedir es asilo. Ah, ese es capaz de Laura. Perfecto. Laura, no. Laura tampoco. Ahí, 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 ahí. Le do asilo y pido asilo. La isla de Capri más conocida como la isla de Papi. Amigo. ¿Por qué de Papi? Bueno, porque justamente va la gente mayor, acompañado de, bueno, de señoritas. ¿Sabes que yo soy un tipo como Nelson, medio solitario, no? No, claro, no. Soy medio solitario. No, está bien. ¿Papi me compras esto? No, no, no. Y voy a vivir, mientras no tenga una residencia oficial, en los restos de la villa de Tiberio. Ah, mirá, qué lindo, qué lindo. Está medio despedazada, pero se puede vivir. No importa, no importa. El mar es más azul que nunca. Yo fui a Capri, yo estuve en Capri. ¿Vos sabés que yo le pedí matrimonio a mi mujer en Capri? Mirá, un romántico. Qué bien, muy bien. El anillito, me arrodillé y le dije, ¿querés casarte conmigo? Bueno, uno de los vaporetos que cruza de Sorrento a Capri, o de Castellamar y Estavia a Capri, es de una familia que se llama Longobardi. Ah, mirá vos. ¿Algo que ver con vos, no? Ya quisiera. Sí, porque mi familia viene de ahí, de Castellamar y Estavia. Bueno, pero no. ¿Licitaste ahí, Marcelo, no? ¿Cómo? ¿Licitaste? ¿Y no metiste una licitación para quedarte con los barquitos? No, no, la historia... No, ahí no, ahí no se licita. Ahí no se licita. Ahí es adjudicación directa. Les cuento la historia porque es la historia, una de las más alucinantes que me pasó en mi vida radial. A ver... Ni a Nelson le ha pasado la cosa en el canto. Hicimos una broma un día con Alberto Colmillot. Mirá. Y hacíamos siempre chistes respecto... ¿Viste esa ilusión que tiene mucha gente de irse al demonio y largar todo? Sí, la tenemos todos, Marcelo. Es como una fantasía colectiva, individual, pero que todos tenemos la idea de decir, un día, ¿sabés qué? Largamos todo. Me voy, me voy a una isla. Me voy solo al demonio. Nosotros inventamos muchas historias y una fue que efectivamente se iba a ir juntos a poner un barquito que cruce de Nápoles o de Positano o de Gamalfi a Capri, ¿no es cierto? Hermoso. Y un amigo mío que vive, argentino, que vive en Italia, que se llama Alejandro Trapani, médico, que vive en Sorrento, si no me equivoco, en Positano, descubrió que una de las líneas de Vaporetto que cruzan de un lugar al otro era la familia Longobardi. Y la señora Longobardi, de Castellamard y Estavia, mandó un mensaje en ese momento a Radio Mitre. Mirá. Confirmando. Es espectacular. Espectacular. Entonces voy a ir ahí, obviamente. Claro. A un pariente. Dame lo mío, ¿no? No, no, no. Ah, no, no, no. Yo estoy... No, no, desinteresado, desinteresado. Yo soy totalmente, una persona totalmente desinteresada. No, 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 está bien, está bien. Para ir a conocer a los Longobardi allá y... No, para pedir asilo. Yo me tengo que refugiar de todos estos tipos que me persiguen. Ah, bien. Es tremendo. La canción que ponemos de Cortina Musical en el editorial no es casual. No, no, yo sé que vos sos un perseguido, un perseguido. Pero real. Algún día me gustaría hablar con tus perseguidores. Algún día. No, no, no. No creo que haya llegado el... No lo haces a todo. Hablas todo día. No te das cuenta. No me metas en quina. Bueno, convivís con ellos a la mañana, a la tarde, a la noche. A la mañana. ¿Lo dice por nosotros, boludo? No, 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 no. ¿Alguno de los que está acá? No. No, no. En esta mesa, no. No, no. Nosotros somos cuatro de copa. Tiene enemigos importantes. Arriba. Arriba, abajo. Arriba. Sí, exactamente. Figoli no. Figoli es un aliado. No tengo ni idea. No lo tenés claro todavía. No, porque... Bueno, pero ahora... Figoli estuvo en el tribunal, que no hubo... La votación, había nueve jueces y un fiscal. Eran diez tipos. Supimos que la votación fue ocho en mi contra y una abstención. Pero no sabemos quién se obtuvo. Ah, no tenemos esa edad. Pudo haber sido Figoli, pudo haber sido Haddad, pudo haber sido... Espíritu de Alejandro Romay. No lo veo a Daniel abteniéndose. Daniel, no, Daniel juega. Juega a un lado para el otro, pero juega. Pudo haber sido Lanata, pudo haber sido Figoli. No, ya. ¿Cómo, Daniel? Matarlo. A él. A él, señor. A Mañeto, tío, ¿quién sabe? No, Mañeto no. No, Mañeto no. Mañeto no. No, no, Mañeto. No te metas ahí, ¿eh? No. Había... Había diez integrantes en el tribunal y veintiún ojos. No. Sí, me encontré mento. Pero Daniel, con tres ojos. Sí. O con un ojo. El fiscal. Claro. Ah, el fiscal. Subirats. Ey, Subirats. Estuart. Eh, bravo. El ojo, el ojo del amo, viste. Bueno, no. Un gorro del ganado. Es raro, raro. No. Hacieran veinte. Fui condenado al destierro. Ah, mirá. Qué lindo sería que se fuera con el pelado de la reta, ¿no? Total, van a encontrar nuevos amigos y dialogan con todos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué enojado que está. Qué enojado. Podría ser radio desde allá. Buen día, buen día. Ahí hoy se puede ser radio desde el lugar del mundo, obviamente. Lo escuché muy enojado, Mauricio. ¿Qué? ¿Te metiste en mi Zoom que me escuchaste? Sí. Algo así. Póngale. Estos periodistas, pues, son tipos complicados. Ah, tenemos dos, tres fuentes y listo. Nos contaron. Estaba traidor, le dijo la reta. Traidor. Traidor. No, traidor es mucho. Claro. Me parece, no merece ese carácter. Traitore. ¿Cómo se dice en italiano? Es, es, es. Traitore. Traitore. No llega tanto. No llega tanto. El último de los círculos del Dante. Claro. Peor. Peor de todo. Se la quiso jugar. Que se la juegue. ¿Y por qué lo traicionó? No, bueno. No, bueno. Me había dicho una cosa y después hace otra. Claro, le mintió. Claro. Porque supuestamente la reta le dijo que no estaba eso de Capital. Era más adelante, que faltaba. Lo durmió. Y ya lo tenía grabado. Se enojó cuando se enteró que lo había grabado una semana antes, ¿no? Ya lo tenía grabado el video. Y cuatro videos, creo. Sí, cuatro videos. Fue probado. Me parece que fue medio... Con opciones. Con multiple choice. Con teleprompter. Un video para cada un video concurrente. Y eso traté de comentar esta mañana. De acá estamos en presencia del fin de una ilusión. ¿Cómo es la ilusión? La ilusión de que el PRO es un grupo de estudiantes secundarios, todos amigos entre ellos, que se llaman por el nombre de Pila, que se presentaron en la sociedad y en público como una gente empática y amigua. Siendo que la política es una actividad muy compleja, digamos. Muy compleja. Muy compleja y que tiene niveles de inescrupulosidad. Mirá vos... A ver, de Maquiavero para acá no hay ninguna novedad. Los periodistas son santos. No, nadie dice eso. Son los peores. Son los peores. Estos tipos son los peores. Marcelo no se percibe periodista. No se auto percibe periodista. No, vos sos periodista. No, yo soy un... Contenido. Juglar. Un contenido. Juglar de las noticias. No, vos sos periodista. No, no, no. Un orfebre del relato. No, yo soy un... Contenido, dijiste ayer. Un contenido. Primero soy un contenido. Un generador de contenido. ¿Viste que ahora son todo generador de contenido? Contencria esto. Desde el punto de vista contractual, yo soy un contenido. Un contenido. Un talento, ahora se dice. Se va a ir con Okiato. En los contratos, cuando fuimos contratos con un canal del exterior como CNN. Talento, tipo de... Vos has estado en CNN. Sí, sí, sí. Sos un talento. Es una palabra un poco fuerte para nosotros, ¿no? Un poco culosa, digamos. Pero yo es que es lindo tener talento. Yo pregunté, ¿quién es el talento? Claro, claro, claro. No me digas. Traigan a los talentos, viste cuando le sacan las fotos. Traigan a los talentos. Y yo miro y digo, ¿dónde está el talento? Y después de la realidad, sos un contenido. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Al mismo tiempo, yo soy un juglar, según yo. Exactamente. Un juglar de las noticias, de las informaciones. Está bien. Está perfecto. Una persona que las presenta en forma agradable. Sí. Qué lindo, que muy lindo. Agradable. Las presentes en forma agradable. Agradable es muy lindo. Amable, amigable. Amablemente. Sí, hace falta eso. Amablemente. Sí, claro. Ese es el triunfo de la Argentina albertista, ¿no? Que todos los periodistas sean amables. Mirá, mirá. Y desde el país se prende fuego. Mientras hay inflación. Ah, bueno. Se puede contar. Mientras hay más endaudamiento. Pero se puede contar de una manera amable todo lo mal que se está viviendo. Ah, mirá. Bueno. Caguémonos de risa. No, no, tampoco eso. ¿Por qué es extremo? No, no. Qué enojado que está. No, Mauricio. Es un programa que acaba de terminar. Es un programa interesado en las noticias. Sí, claro. A mí me resultan fascinantes. Sí, claro. A mí también. Las noticias son de mayor interés. Prioriza la noticia por sobre la opinión. Y cómo relacionarlas, cómo conectarlas, cómo ponerlas en orden. Qué calentura. Está bien. Está bien. ¿Qué le pasa a Mauricio que está tan pesantito? Hoy va a estar con el Círculo Rojo, presidente. El SISIP. El SISIP. Hoy a la tarde. Es un almuerzo. Saben que hoy me trasladaron un pedido. No, pero yo voy más tarde. Ah, vas a llegar más tarde con gente que no me quiero cruzar. ¡Epa! Con genial. Hoy me trasladaron un pedido del señor Willy, que es mi amigo. Sí. Y no sabía si preguntarle. Y me dice, como vos te llevas bien con Ernesto, ¿por qué no le preguntar qué opina de esta pelea entre Horacio y Mauricio Macri? Claro, claro. ¿Está bien o está mal? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Willy. Hola, Ernesto. Hola, Ernesto. No, a mí me parece que... Yo creo que... Juan de Lae. No, me parece que lo que estalló es una manera de conducir. Me parece que ya el liderazgo de Macri, que beneficiaba a sus familiares, Calcaterra, Jorge Macri ahora, que espiaba a gente de su propio partido. Pero eso no está comprobado, Ernesto. Bueno, está bien, si vos querés defender a Macri... No, 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 para nada. No, 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 no. Este crecimiento de Horacio... ¿Qué crecimiento de Horacio? ¿Está bien o está mal lo que hizo la Reta? No, qué sé yo. ¿Vos de qué lado estarías, digamos? Si tuvieras que elegir un lado, ¿de qué lado te pones? Eh, no, no soy votante del PRO, no estoy a la derecha como ustedes. ¡No! Cualquier cosa menos la derecha. Cualquier cosa menos a la derecha. ¿Usted qué es PROGRES? Ponele, qué sé yo. PROGRES, de Palermo. ¿Qué sé yo? ¿Y los PROGRES a quién votan hoy? ¿Dónde están? Bueno, hoy hay varias opciones. Una puede ser la Reta. Claro. ¿A los PROGRES? ¿PROGRES? ¿Sí? ¿La Reta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es PROGRES en la Reta. Bueno, pero puede ser un PROGRES en la Reta lo que les propongo. Yo te digo, bueno, yo te pongo este escenario. Llegan al Balotage, Bullrich, Bernie, que dijo que quiere ser candidato a presidente. Claro, Bernie, ayer, Bernie, sin querer decirlo, se precandidatió a presidente. Sí, 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 y dijo que lo desafía Alberto a ir a una paz. Por eso, ahí, en ese caso, me parece que está bien la apuesta de la Reta de ir por el medio. Por el medio. Por el medio. Parece mal. A lo más. Antigrieta. Y yo planteo otra pregunta. ¿Van a llegar a las PASO juntos? Mauricio y Horacio y Patricia. No sé, habría que preguntarle ahí a Rosendo Fraga, ¿no? Claro, claro. Marcelo dijo que fue el fin de la ilusión, Rosendo, ¿vos lo que realmente crees que...? Bueno, me parece que se viene un escenario a la peruana, ¿no es cierto? Ah, a la peruana. Todo contra todo. Pero sin ceviche, pura polenta. Ah, perfecto. Sí, acá polenta. Es lo que se viene, 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 es lo que se viene. Es lo que se viene. Bueno, yo lo que estoy viendo es un escenario muy parecido al 2003, en que todos querían ser presidentes. Todos fragmentados. Todos partidos. En cinco, ¿te acuerdas? Sí, sí. Estaba por un lado el Frente para la Victoria con Néstor Kirchner, después Carlos Aurel, después estaba Adolfo Rodríguez Sá, después teníamos el radicalismo partido, Lirita Carrió, López Murphy, que hoy resurge como figura, ¿no es cierto? Y Morón, no te olvides de Morón. Leopoldo Morón. Que sacó 2%. 2%. Gran elección. No, uno sacó 2%. Ah, uno, 1%. Gran elección de Leopoldo. 1,80%. Bueno, entonces me parece que acá es cada uno la suya defendiendo la suya, ¿no es cierto? Sí, el escenario peruano es una posibilidad, pero hay una diferencia, hay una diferencia importante entre el Banco Central, que es el Banco Central, exactamente. Que ellos continúan. La economía de Perú sigue funcionando. Sí, por lo menos sigue más o menos estable, ¿no? Sí, sí, sí. No se evalúa. Yo le quiero preguntar, Marcelo, si me permitís, al Teniente Berni, al Teniente General, no sé, Coronel, no sé qué es. Sí, buenos días, civiles. Coronel. Civiles. Civiles. Médicos también son. No nos trate así con eso. ¿Cirujano? Sí. Usted es todo, ¿no? ¿Cirujano? ¿Cirujano? ¿Cirujano militar? Tengo la mano blanda. Sí, sí. En ese sentido, yo soy de ir al hueso. Ah. Así que por eso metí en prohibido los quirófanos, porque yo soy muy de ir al hueso. Ah, mirá. Sí, fue el hueso de otro día. Si lo tuviera que operar Alberto Fernández, obviamente le chacaría el corazón. ¡No! Se lo cambiaría por un corazón más sensible. Oh, mirá. ¿No es sensible? Si se levantara Néstor Kirchner de la tumba, seguramente le saca el corazón de una patada en el horno. ¡No! En el horno. Néstor Kirchner, usted lo conoció, Sergio, era un tipo muy sensible. Su corazón era una caja fuerte. Éxtasis. Sí. Era una bóveda, ¿no? Sí. No admito las burlas hacia mi jefe político. Sacaría. Lo lamento, pero te la vas a tener que ver conmigo. No, cerca. Después usted habla mucho y... Corazón de bóveda. En el pasillo de la radio te espero ahora a las 10 y 14. No, no, no. 10 y 16. No venís, me voy corriendo. Después cobra. Habla mucho y cobra. Sí. No, no, no por eso. No nos llamamos. Si se levantara a Néstor de la tumba, sacaría unos cuantos. Sí, sí, sí. No sería el único. Néstor probablemente lo hubiera echado por dejarse cagar a tu... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No es que estuvo Nacho? Sí, claro. Bien metido. ¿Cómo te vas a dejar...? ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, Néstor era más bravo preguntar a Marcelo. Te agarraba y te sacudía, ¿no? Tenía una cosa afectuosa. Él doblaba un diario Clarín y te pegaba con eso en la cabeza. Qué afectuoso, ¿eh? Era una forma de aleccionamiento. Ah, fue afectuoso. De hecho, le decían el Furia, Néstor, ¿no? Por eso. Y yo lo puse en el jorgeasidigital.com. ¡Claro, sí, señor! ¡Buen día, Marcelo! Muy bien, querido. Bueno, no descarten un Bernie candidato. Bueno, él lo dijo, ¿no? Yo no lo creo. Y la doctora quizás con esto se anime. ¿Cristina? Quizás con esto se anime. ¿Hacer qué candidata? Ella dijo que está proscripta por la justicia, así que tranquilamente puede ahora jugársela. Mira. Pero si está proscripta. Bueno, pero según mi información, que probablemente sea mala... Como siempre. Sí. Pero al final es buena, ¿no? Ya la ves. A ella lo que le convenga es perder para ganar. ¿Cómo sería? A ver, explíquelo. Como el escenario que no se dio en 2019. Ella decía, voy como candidata, le decía a los muchachos peronistas. Quizás no gane, pero quedo como jefa de la oposición. Ah. Sigue mojando. Sigue mojando. Como pasó en el 2015, que perdió... Sigue mojando a la media luz. 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 Esa tesis de perder para ganar es rara, ¿no? Es un poco... Trosquista, ¿no? Sí, claro. Cuanto peor, mejor. Claro. Lo que pasa es que las opciones de alianzas pueden ir hacia el lado de Grabo y Miriam. Claro, exactamente. Exactamente, sí, señor. Muy bien. ¿Usted, turco, no cree que Cristina va a inventar otro Alberto? Y lo va a anunciar de golpe sin avisar. Un Scioli, por ejemplo. No, pero Scioli ya está inventado. Un inesperado. Ya está jugando. Guadito ya está jugando. Guadito, pero... No, no, pero un outsider. Alguien inesperado. ¿Quién? No, no se sabe. ¿Berni? No, no, no. Uno nuevo. Claro. Uno nuevo. Un Santi Maratea. Pone. Que diga, esto se resuelve con buena voluntad, con colectas. Claro. Si todos ponemos un dólar, pagamos la deuda externa. Es el Juan Carr del siglo XXI. Por eso. Manotea, ¿no? Santi Manotea. Siempre hay, siempre hay, siempre hay en este país un nuevo moderado por venir. Claro. Ese. Siempre. ¿Y quién? Siempre está por ahí. Siempre aparece. O te olvidás que en mayo de 2019, un videíto, un tuit. Viste, cambió todo en un segundo. Profe de la uva, fana del bicho. Fana del bicho. Vivía en el departamento de un amigo. Paseaba a Dylan. Claro. La gente dijo, bueno, puede ser, vamos por acá, vamos por acá, puede tranquilamente aparecer. Ah, claro, bueno. Abona esa teoría. Parece difícil, ¿no? Creo que hoy, igual con la división que hay de la oposición, hasta José López con un bolso. Puede entrar cualquier mal voluntad. Hoy puede pasar cualquier cosa. La división en la oposición no es menos grave que la división en el oficialismo. Totalmente. Sí, están todos peleados en el oficialismo. Alberto, por un lado. Peor, además. Cristina, mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. A ver. Pero bueno. Alberto es el que mejor la pasa. Está en un cumpleaños, ¿no? Es el que mejor la está pasando. ¿Por qué lo hizo? Ayer estuvo con Pepe Mujica en la Quinta de Olivo. Estuvieron ahí. Está disfrutando. Es una beca, ¿no? Acordate que él no es un tonto. Él es un perverso que dice tontería. Claro. Finge demencia. Claro. Finge demencia. Finge demencia. Ah, como joder. Y lo lleva al canal. Claro. Y lo va llevando. Ojo, esa gente es terrible. La gente que finge demencia. ¿Cómo lo habrá visto el Pepe Mujica ayer, no? Eh. Que estuvo acá. Pepe, ¿lo viste? Pepe, ¿lo vio bien al presidente? En un momento, vos sabés que se me durmió en medio de la conversación. ¿Sea Alberto? Sí. Justo usted dice eso. ¿Se miraron los dos o él solo? No. El gordo. No, che. ¿Cómo le dice? Presidente. Que es peor que la vieja y el tuerro. Se ríe. El gordo le dice. Sí. Ahora está más flaco igual. Sí, bajó. Bajó. Creo que bajó 20 kilos. Bajó un montón. Un montón. Debe ser la dieta masa. El ajuste, ¿no? Sí. Está ajustando. Oye, ¿dónde podemos ir a comer Willy con Julio María Sanguinetti? Sí, ahí pueden ir ahí a la parrilla. A lo de Julio, ¿no? A lo de Julio. A lo rico. La de los Mucher también la de... Se llena de gente eso. ¿Y tal past? Y tal past. Y tal past. A la cabrera también está muy bueno. Yo le hago el operativo y se lo despejo, ¿eh? No. No, Sergio. Mejor no. Usted, ¿de que sea? Hay un quilombo en el Corurbano. ¿Sabés qué? Qué abrazo peronista. Qué abrazo peronista se dieron con Aníbal Fernández. Eso sí que son escenas de peronismo explícito. Se amigaron. Se amigaron, Teniente Berni. Primero nos dimos un match en Tinder. Claro. Y después nos abrazamos. Exacto. Porque somos actores políticos. Y yo como actor que fui, hice un curso con Lito Cruz. ¿En serio? En Santa Cruz. Ah, verdad. Sí, sí. Terrible. Y como homenaje a Zona de Riesgo, que fue esa gran ficción. Zona de Riesgo. Todo el mundo está ahora reivindicando a Tav. Porque dice, hay una pareja homosexual. Sí. Hay que reivindicar a Gerardo Romano y Rodolfo Rani, que fueron los primeros que se besaron en cámara. Año 1992, Zona de Riesgo. Así que como homenaje a esa televisión, como camarógrafo lo digo, asistente. Usted también fue camarógrafo. Fue camarógrafo. Tira cables. No hizo un bolito. Tira cables. Hice un curso en TEA. Hizo todo. Como homenaje a esa ficción, nos abrazamos y nos dimos un beso con Aníbal. Usted estudió en TEA, Sergio. Y yo terminé, no como máximo. ¿Qué otros cursos hizo así de cosas inesperadas? Origami. ¿Origami? ¿Origami? No lo puedo hacer ahora mismo. ¿En serio? ¿Lo puedo hacer ahora mismo? A ver, un avioncito. La grulla que canta. Lo voy a hacer. Un carrito. De todo el ministro. Un carrito de asalto. A ver, a ver. Mirá, mirá, hace Origami en vivo, ¿eh? El ministro Berni. Este es el avión en el cual va a ir Alberto Fernández rumbo a las PASO. ¿Este fue a Seychelles? Claro. No, este no hace paradas tácticas ni técnicas. Es un avión que va derecho a estrolarse. ¡No! Fíjense, lo voy a especificar ahora, véanlo en YouTube. Habla con metáfora. Ahí va Alberto Fernández. ¡Oh! Le pegó a Johnny, le pegó a Johnny. Me pegó a mí, me pegó a mí. Se cayó arriba de Johnny Vial. Mirá, mirá, acá está el avión. Chocó, Albert. Así. ¿Qué va? Este es Alberto Fernández y este es el avión que se estrola. ¡Qué fuerte! Me gusta la música Origami y le pusieron ahí. Ahora, gobernar, no, nada. Usted tiene un lío en el... No, ahora tengo un par de notas. Voy a lo de Novaresio. Ah, ok. Pero hay paro de colectivos. Voy a lo de Novaresio. Después voy a salir a la tarde con María Laura Santillá. Muy bien. Después tengo previsto una entrevista con Domi. Ahora hace Capital y Provincia. Va a todos lados. Hago todo. Va, va por todos lados. C5N, algo. Ah, también. C5N ya estuve. Ah, ya estuve, claro. Sí, pero puede ir de vuelta. Sí, eso es caso. Me queda Luzu TV. ¿Luzu TV? Loft, que es un nuevo canal. Nuevo streaming. Streaming. Que salió también. Tan tema, eh. Así que... Y después tengo un vivo en Instagram con Janina Latorre. Qué agenda. Le faltó LAM y ya está todo, ¿no? Vete un ángel de brito. Tendría que ir a los ángeles de brito. O LAM al día de Aníbal, ¿no? Sí, qué momento. Cuando Aníbal hace una semana dijo que no le atendía el teléfono a usted. Tendría que ir a los de Majul. Sí. Me gustaría verlo a Bernie. Sí, Majul. Luis, ¿qué le preguntaría a usted, a Bernie? Eh, Sergio, ¿es cierto que usted tiene como un entretejido? ¿Eh? Eso le preguntaría a Luis. No es lo que le importa a la gente. Porque cuando lo cagaron a Peña vi que se le movió todo. Pero el quincho seguía en orden, ¿eh? Pero Luis. Sí. ¿Es muy fuerte? Veo banal. Ah, medio superficial la pregunta. Yo no le voy a contestar a una persona que tiene bello pubi con la cabeza. No, no, no. ¿Me estás desafiando? ¿Vos sé que lo voy a cagar a trompa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Después le agarran a las piñas. Nacho, agarrame que lo mato. No, no. Agarrame bien, ¿eh? No, no, no. Ponete adelante, Nacho. Chicos, no. Nacho, ponete adelante. No, la va a digar Nacho. No, 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 no. Pobre chico, no, no, no. Majul, sos cagón. No, no, no. Majul, sos cagón. No, no, no. Le hago dos por uno. Le pego a Arteli y le pego a Berra. No, no. Y a la ratita. Con mucho placer. A mí no me meten esto. Los emboco a los tres juntos. Con mucho placer, ¿eh? Marcillo, agarralo, Luisa. No, Luis, la idea era un reportaje, no una pelea. ¿Saben con qué le voy a pegar? No, 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 Luis. Lo parte al medio, ¿no? No, eso no. Eso no. Con armas convencionales. Como cuando Copperfield se divide en dos, claro. Eso es un arma no convencional. Arma de destrucción masiva, ¿no? No, eso no guadaña. Pido que intervengan la OEA, suspendan la pelea. Vaya. El argentino que... Quiero seguir viviendo, quiero seguir viviendo. Retrocede, Berni, está muy bien. Prefiero volver a la matanza con los colectivos. Qué locura. Qué locura. Le podemos preguntar... Ay, está horrible. Perdón, Marcelo. ¿Cómo le gusta el agua sube? Te dio impresión, ¿no? Te dio impresión. Te dio impresión. Sí. Qué locura. No, a mí me parece que lo que hoy planteó Marcelo... Perdón, hay que hacer el chivo. Ahí vamos. Bueno, sí, bueno. Es oportuno que opine Javier, Javier Milei, porque claramente Marcelo cuenta que es el fin de la ilusión del pro, digamos, ¿no? Bueno, justamente, Javier, a ver qué nos podés contar. A ver. O sea, digamos, ¿sabés por qué vengo a hacer este chivo? Porque es una publicidad privada. O sea, muy bien. No es pauta. No es pauta. O sea, no es pauta política. Bien, Javier. Que es la que les voy a sacar a ustedes cuando siguen. O sea, digamos... ¿Cómo estaba? El Cirdu Soleil está de vuelta, o sea, digamos, con su espectacular show, Bazar. No te pierdas, o sea, digamos, la oportunidad de experimentar una explosión de emociones. Con más de 35 artistas y músicos en vivo. Le va a costar al Cirdu Soleil competir con la Argentina en materia de un show de emoción. Pero esto es un escenario lleno de color. Para tener que hacer un esfuerzo importante. O sea, digamos, esto comparado con la política local es un espectáculo de calidad, Marcelo. No se puede comparar. No te lo pierdas a partir del 23 de junio en Costanera Sur, de martes a domingo. O sea, digamos, podés conseguir tu entrada, o sea, digamos, en 6 cuotas sin interés, con tarjeta seleccionada en entrada1.com. Muy bien. Va, estúpese. Fenomenal. Fenomenal. O sea, digamos... Ahí no hay subsidio. No hay nada. O sea, digamos, esto no está subsidiado. No, no. Esto se va a encasar. No hay casta. Primero, o sea, digamos, vos tenés un medio, o sea, digamos, recibe pauta política. La ceja, la ceja. Que primero sale de los impuestos. Sí, claro. O sea, digamos, ¿qué quiere decir impuesto? Algo que te imponen. Claro, impuesto, claro. Impuesto, claro. Un robo. ¡Es un robo! ¡Robo! No, tranquilo, tranquilo. O sea, digamos, cuando llegue a presidente se acaba la pauta política, muchachos. Eso me parece muy bien. Ahora tenés que empezar a trabajar de algo más honesto, o sea, digamos... No agreda el periodista. Hoy vio el. El tuit de Caparrós tiene que irnos. ¿Zurdo? ¿Vio el tuit de Caparrós, Javier? Caparrós. Martín Caparrós. Martín Caparrós, el escritor. A ver, o sea, digamos, ¿qué es lo que dice? El de la mesa del hambre. El de la mesa del hambre. A ver, quiero ver si es el Martín Caparrós o si es el Martín Caparrós real. Dice, quizá estaría bien que el señor Milei gobernara la Argentina. Estará bien. Así, si cumple sus promesas, el mundo sabrá cómo es un país donde sea ilegal vender niños y órganos humanos. Donde los ciudadanos puedan andar armados por la calle. Donde nadie paga impuestos. El paraíso liberal. Mirá. Ah, mirá Martín. Mirá Martín. No sé, me pareció Martín. ¿Qué le pareció? Javier, un poco fuerte, ¿no? Martín. O sea, digamos, haber estado viendo desde dónde escribe, desde dónde es este tuit. Desde España, ¿no? O sea, digamos, es muy fácil. Bueno, o sea, digamos. Bueno, que esté en España no lo invalida. No lo invalida. No, o sea, digamos, él puede criticarme. Yo soy liberal, en eso acepto la crítica. Claro. Bueno, ¿verdad? ¿Se acuerda de la mesa del hambre, Javier? Sí. Yo lo ayudo un poco. O sea, digamos, para morir en mi patria, pero para vivir en Madrid, ¿no? O sea, duro, Willy. Duro. O sea, digamos, había varios que estaban ahí. ¿Quién estaba? Narda Lépez. ¿Narda Lépez? Tela de Carlotto. Qué cocinera, Narda. O sea, digamos, Marcelo Tinelli. O sea, digamos, unos cuantos. ¿Cómo? Tienes la ceja. Sí, sí, la ceja. Para sacarte el hambre, Narda cobra bastante. Pero fue rico, ¿no? Pero fue rico. Ella se mata el hambre. O sea, digamos, no tiene hambre. Bueno, Marcelo, siendo la 10-14, creo que es momento de saludar a Carlos, ¿no? Sí, sí. Claro. Hola, Carlos, buen día. Buongiorno, Marcelo. Buen día. ¿Cómo madres de la Carla? Yo además estoy a todos. Me encanta venir a la radio. Eso es. Qué bueno. Es mi lugar. Mirá qué bueno. La semana que viene viene a la Nación Más a nuestro programa. Ah, muy bien. Muy contento. Pero el horario, viste. Sí, después. Tipo 9 de la noche. 8 y media. 8 y media. Dos temitas de logística. Otto y Mezzo, por favor. Y para llegar, claro. Gracias a los amigos de La Plata. Sí. Dice, sos un grande. Gracias por hacernos reír, Carlos, todas las mañanas. Saludos, Alejandro, de Muebles Concretos. Bueno, porque... Pasó el bochín. Sí. Pasó, ¿no? Siempre importante. Pasó, pasó, pasó. Gabriel Gustavo Martínez. Es una columna con Superávit, ¿no? Gabriel Gustavo Martínez nos escribe, también nos manda saludos. Ajá. Leandro Avedín dice, saludo, genio total. También un gran amigo, Tomás de la Rica. No. Tomás de la Rica. Tomás de la Rica. Tenés, sí, claro. Cuidado, cuidado con eso, porque... A ver, ¿quién más? Me han pasado muchos problemas. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Vos no estabas, Marcelo. Le mandaba saludos a gente... Muy extraña. Ah, gente extraña. Ajá. Gente que por ahí, bueno. Silvia Ovalle. Mirá, los apellidos. Por eso. Tomás de la Rica. Mónica Stewart Harris, anotala. Cayó tarde. Aire Álvarez, también. Me queda rebotando. Nos manda saludos. ¿Quién más? Tengo un montón, ¿eh? Qué bueno. Santino Pisana. Alejandro Pirroncherlo. Se escribe mucho. Mirá qué lindos los... Me encanta. Me encanta. Un testamento. No, este no se puede contar. No, cuidado, cuidado. Silvia Russo dice, ¿vieron que los jóvenes tienen sus propios códigos para chatear? Sí. Por ejemplo, TKM, que decirte quiero mucho. Sí, claro. NB corta, EB larga. Nos vemos en el boliche. Ah, mirá. No, eso no lo conocía. Neuk, ¿qué quiere decir? No, no sé. No estudié un carajo. No. Mirá vos. Propongo que los demás de 60 también tengamos nuestros códigos. Ajá, bueno. EEM, en el médico. Está muy bueno. Es bueno. NEL, doble L, no encuentro los lentes. Muy bueno. Es muy bueno. QTED. ¿Qué te estaba diciendo? MSLP, me subió la presión. Sí, sí, sí pasa mucho. Y este es para el Zoom del Pro. MM. Ajá. Meme. 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 Claro. Es un servicio para mis amigos que les sea útil. Muy bueno. Me gusta cuando viene reflexivo, ¿eh? Sí, me gusta, ¿no? Me gusta. Hernán Castro también nos manda saludos. Pablo Aguilar. Margarita María Diz. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes que tengo. Qué barba, ¿no? Muy bien, Carlos. A ver quién más. Se ve un personaje muy popular, además. Sí, 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 sí. Sobre todo desde el nivel intelectual, histórico que él maneja. Claro. Pero popularizado. Muy bien. Esa es la novedad, ¿no? Claro. Está por hacer un maipo, de hecho. Mirá, estuve hablando para hacer algo con Campanella, en el Politeama. Un año pasado estábamos y no se concretó. Sería así, Pepe, Pañi Politeama. Pañi Politeama. No hay un pagarrón, ¿no? Vamos a buscar algo mejor. Algo más comercial. Sí, sí, sí. Uno era Pañi Circo. Sí, está lloreando el nombre nuestro. Claro, claro. Era bueno, un joint venture. Acá Romy Romano dice, hola, Carlos. Saludo al Michael Bublé de la Mesa. Ajá. Ortelli. Michael Bublé, muy bien. Michael Bublé. Es parecido. Sí, sí, sí. Está comiendo bien, Nachito. Te dejo un chistecito. Es parecido. Es parecido. Sí, 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 hay un aire. Es parecido. Bien. Bueno, más datos para Walter Korman. Mirá vos. No, no, no. El contrato con Walter Korman es para Maite. Ustedes no tienen nada que ver. No se metan ahí. No se metan. Perdón, Carlos, ¿te parece a Bublé? Sí, hay un aire. Hay un aire. Tiene un aire acondicionado. Una pareja de señores mayores, la señora lleva a su esposo al otorrino porque no escucha absolutamente nada. El doctor lo examina y le da el diagnóstico a la señora. Su esposo lo que tiene es otitis testicular. ¿Por qué es esto, doctor? Y mire, señora, lo que pasa es que a su esposo les pasa por las bolas todo lo que usted dice. ¡No, Carlos!